¿Ya empezaste? ¿Ya? Hola que tal buenas noches a todos Hola Penny Jenny del Real Saludos desde Tijuana Yolanda García, hola amiga, ¿cómo estás? A ver si me puedes compartir en el grupo de Messenger Porfis Alma Ortega, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches Lilita, preciosa, ¿cómo estás? Saludos Ana Iris Reyes, buenas noches Ortega Guadalupe, buenas noches Delia Castañeda, buenas noches Andrea Ramírez, hola Qué gusto verte de nuevo Aquí andamos Esta noche va a ser especial Isabel Martínez, hola Miren dónde andamos Yolis Yolis Palomares, amiga, ¿cómo estás? Ahora sí te veo Isabel Martínez, saludos Norberto, saludos Raíces, tradiciones oaxaqueñas Buenas noches Sabina Cerón, buenas noches Maite Maite de Luna, saludos Alex Romero, saludos Desde Nebraska Luli Rodríguez Desde Chihuahua Juan Guerra Ahorita les vamos a A explicar lo que Lo que se va a hacer Ahorita estamos De camino a un cerro Y pues bueno, no vengo solo Vengo con mis compañeros de Energía, Vibras y Magia Banca Hola, qué tal Hola chicos Así es Ahorita nos van a explicar Amiga, por favor Nos puede explicar Qué es lo que vamos a A tener esta noche Esta noche vamos a Ocupar la energía Del día de ayer El día de ayer fue El día del brujo A nivel Nacional Y por tradición En México ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué es? Para que pierda un pegado Ah, yo te pierda un pegado Ah Pues sí Este Por tradición En México El primer viernes de marzo Lo utilizamos para hacer rituales De sanación Liberación Y para poder Ayudar a la gente Así es En esta noche Vamos a realizar un ritual En el que vamos a tener Unas personitas Especiales A las que les vamos a hacer Este ritual Te vuelvo a reiterar Aprovechando la energía Del día de ayer De hoy Y de mañana Porque son cuatro días fuertes Y tenemos Algo muy positivo Para nosotros Termina El retrogrado De quién ¿Qué planeta lo tenemos Retrogrado? Mercurio Mercurio ¿Sí? Ajá Ya terminó Su era Ya terminó Y empezamos Con una nueva era En la que se van a empezar A abrir los caminos Ok Tenemos la combinación De eso Y el día de hoy Vamos a concluir Con las personas Estas Haciéndoles Un Ritualito De rompechizos Cerrarse con todo Y abre caminos Son poquitas Las personas Que se interesaron En esto Ok Y si chicos Vamos a caminar Un poquito más Así es Vamos a medio camino Así es amigos Ya les explicaron Lo que se va a hacer Un ritual Jesús Cada sonido extraño Que se escuche Tengan Gracias por Por compartir Amigos Espero que tengan Paciencia Y miren el camino Está Tenebroso Aquí hay que traer La La artillería pesada En lámparas Porque si no Vean Como nos quedamos A oscuras Está hermosa la noche Miren amigos Pero si Si se nota Un poquito Bueno yo no veo nada Si Si se ve En la transmisión Un poco No se ve Nada Si ellos vean El camino Que está tan bonito Así es Y hoy venimos Para el camino Fácil Cris Chava Hola hermanos Saludos Alex Romero Que onda Que gusto Verte por aquí Vámonos con una lámpara Espero que escuchen Los Los sonidos Que llegamos A escuchar Vamos subiendo Un cerro Berta Trujillo Buenas noches Gracias Por distribuir Cone Kitty Hola buenas noches Leticia Castañeda Hola amiga Bienvenida Ya te vi Que andas por ahí Isabel Silvia Buenas noches Espero que se queden Espero que se queden Y tengan un poco de De paciencia Esperemos encontrar más cosas Acabo de pasar un coyote Un coyote o un mapache No un coyote O una suerte Aquí vamos dos Zorra Pero que no Es una zorra Mira Mira ¿Qué? Uy Una zorra ¿No? Es una zorra Es una zorra Es una zorra Que onda Rigo Saludos Elizabeth Morayla Hola ¿Cómo estás? Yo creo que iba a sacar ¿No? Bueno sí creo Sí Mi mamá me estaban jalando Para allá Hola Yasmín ¿Cómo estás? Núñçoo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿ własas? ¿Quién es? Es un conejo. Es un cuerno, ¿verdad? Sí. Amiga Alma, hola, ¿cómo estás? Espero que me puedas compartir, porfa. Mario Oropel, saludos de la Rioja Argentina. Gracias, amigo. Bienvenido. Espero que me compartas, porfa. Nos vamos en camino. Bueno, estamos subiendo un cerro. Estamos en plena oscuridad. Me enseñan a esta altura. Así es. Así es. Vamos más alto que eso que se ve ahí. Vamos subiendo. Y es un camino que... Pero sí hay cada sonido extraño que a veces no logramos identificar. Erika, saludos. Me compartes, porfa. ¿Qué onda, bro? Saludos. A ver si me puedes autorizar las que compartieron en el grupo, porfa, de exploradores. Gracias. Gracias. Hace falta condición. Gracias. Gela López, saludos. Chiflaron. No le hagas caso. No le hagas caso. Chiflaron. Sí. Le digo, no le hagas caso. Gracias. Gracias, Erika. Ya no te voy a decir dulce. Te lo prometo, dulce, que no te vuelvo a decir dulce. Te lo prometo, dulce, que no te vuelvo a decir dulce. Aldo García. Hola, saludos. Maka, Mastro, Simón. Hola, buenas noches. Gracias. Sí, este, ahorita escuchamos como un silbido. Según dicen que no hay que... No hay que volverlo. Pasos. Gracias Andrea Ramírez. Es lo bueno que traje lámparas, ahora sí vine preparado. Tengan paciencia chicos, vamos a llegar a un sitio especial para hacer el ritual. Pasos. Pasos. Bashira, amiga, ¿cómo estás? Ya cumpliste con tu transmisión. Tengan paciencia. Ya vamos a... Ya casi llegamos. Es que este es un cerro y pues bueno... Cada sonido extraño que se... Que se escucha. Se llama Tapacamino. 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 Ok. No lo he encontrado, pero luego están a medio camino abocado. Como si fueran las gallinas que se estiran al sol. Ajá. Así se estiran a medio... Ok. A medio camino, pero recibiendo la energía de la luz. O de la luz, de la oscuridad. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Me escuchaste? Bueno, se llama Tapacamino porque... Ah... Erika Navarrete, hola. Gracias Bashira. Caminando al 30 días. Ah... Mira, hacia allá sale el marito subir. ¿Cuándo se ve? No se ve nada. Ahí arriba, ahí ahí ahí, justo ahí adonde estés. Ahhh Wow. ¿Ya viste? Que ahí pega la luz. Ya falta poquito. ¿Viste hasta donde te pega la luz? ¿Y hasta donde ahora se estuvo? Pero vamos por el camino. Hola, Carla Duarte. Saludos hasta el mocillo. ¿Cómo viste el directo de ese rato? ¿De qué lugar era? Ruba. Panteón de Ruba. Ajá. Ahí hay mucha gente que nada más llegan a votar. Embolsados. Con razón, porque sí sentí medio raro ahí. Sí, en esa parte lo utilizan para... Lo utilizan para votar gente. Ajá. Sí. No es, no es, no es este... Por eso es que lo sentíse tan pesado. Y, y, y... Contaron con suerte porque ahí sí hay este... Mano de petate y culebras muy venenosas. Una vez fuimos de noche, no sé si te acuerdas. Sí. Que no aguantaron. Ajá. No, queremos regresar a ver qué rollo. Aquí ven ya el del antiguo. Me quedé enamorada de ese portal. Increíble. No quiere ir caro. Vamos. A mí sí me dio un mirazo para que veas. Y le dije, ¡Alen, regresate! Estaba yo del otro lado. Sí. Desde hace rato. Desde hace rato no tienen su mundo. Gracias, Almita. Yo lo sé. Lo traía en el portal. 15, 20 días andamos por allá. Sí. 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 Vamos con conocidos del lugar porque sí, ¿no? Vamos, vamos. No nos han invitado, pero nosotros esperamos. Saben que sí. Ya mero llegamos, ya mero llegamos. Ya casi. No desesperen. Dos potreros, 15 alambradas, cuatro arrastrados. Es que no les mostraste eso el día que fuimos a buscar la trinchera. No les mostraste eso como nos deslizábamos debajo de los alambres, ¿verdad? Sí, como no ha quedado grabado. ¿Sí? ¿No lo has checado? No, no. Sí. Ya mero llegamos. Sí, ya es. Mientras, disfruten el panorama. Vean cómo se ve todo tétrico. ¿Quién irá a urgencias? ¿Urgencias? No, están comentando. Ya vienes en aire, ¿ya ves? Es que vengo cargando esto. Nosotros venimos cargando más. Claro, y como yo no tengo administrador. Mira. Mira, la verdad que viene cansadísimo es caro. Ajá, y más por la coca. Ok. Andrea, así es. Sí, vamos a levantar. Ok, avancen. Duérselos. Ok, chavos, miren. Ahí está la entrada a lo que es el cerro, ¿no? Bueno, pues vamos a darle. Así es, amigos. Miren. Ya vamos a entrar a lo que es el cerro. Vean todo lo que caminamos. Para dar inicio al ritual que me invitaron mis compañeros. Y pues bueno. Vamos a seguir avanzando. Ya me dejaron hasta atrás. Pero no importa. Larisa, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Se vea bien el video. Y una moto. Escuché una moto. A ver si no se paran. Lili Uribe. Ya. ¿Qué te puedo decir? Ya vamos llegando. Pero pues ustedes saben que estos caminos suele haber actividad. Ya escuchamos algunos sonidos extraños. Como silbidos. Y no hay que voltear. Quizá nos quieran confundir. Rebeca Hinojosa. Hola, buenas noches. Saludos hasta Querétaro. Siento que nos andan siguiendo. Siento que... Nos andan siguiendo. Hola Charito. Buenas noches Bessy. Espero que me puedas compartir. Hola Lizeth. Que milagro Lizeth. Tienes varias faltitas. Erika. Adivina que lámparas estoy usando. Ya me dejaron mis amigos. Recuerden que vamos caminando hacia un cerro. Y quise... Quise que me acompañaran durante todo el camino. Porque igual ya hubiera empezado hasta que estemos arriba. Pero pues... Quise llevarles todo este... Este camino para que se dieran cuenta de... En donde andamos. Vamos. Uy... Me viene lo difícil. Hola Joss. Ahorita les vuelvo a comentar lo que... Voy. Ahí. Ya. Listo. Uf. Nene Martínez. En el ejido Alfredo Bonfil en Reynosa, Tamaulipas. En la brecha que está rumbo al panteón. Se aparece un hombre caminando hacia el panteón. Pero nunca llega. Se desaparece casi por la entrada. Sí. Es una de las... De las historias más recurrentes, ¿no? Que la gente cuenta. Son muy interesantes. Así es, Erika. Las especiales que tú ya conoces. Nika lindo. Tranquilo. Ten paciencia. Ya mero llegamos. Pero miren el camino. Disfruten el camino. Está tétrico. Se han escuchado sonidos extraños. Me dejan hasta atrás. De hecho, no sé si recuerden ustedes. La vez pasada que vine aquí. Venía de grabar de la antigua. Que aquí nos referían a haber visto bolas de fuego. En esta área. Y pues... Nos dimos a la tarea de venir... Algo anda ahí, chavos. ¿Qué es eso? ¡Uh! Algo anda ahí, chavos. Hola. No. ¿Vale? Chavos acabamos de escuchar un ruido entre el monte pero si algo muy grande camino por ahí pues no sabemos, no sabemos que podría hacer la pinche navaja perdóname pero con tu navaja no le vas a hacer nada no pero pues ¿pudo haber sido algún animalito? no estaba muy grande como si hubiera cruzado vaya a lo mejor ahora si contamos con la bruja bueno en nombre de dios seguimos ya ven chavos y ustedes que se están desesperando acabamos de tener ahorita actividad un movimiento y pues ya no me quiero separar tanto de mis amigos la verdad quien sabe que había ahí entre esas ramas amigos algo muy grande camino es que esa es la espalda del cerro ah estamos teniendo actividad chavos el brujo místico ok tendremos cuidado de hecho ahorita escuchamos como algo muy grande se pudo como que se escondió no oye uy uy ¿qué fue? pasos ¿qué fue? pasos sigamos 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 no ¿Puedo? ¡Vamos! 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 Se ven luces allá atrás en ese montecito como o hasta me dice ¡Oye! ¡Oye, oye! Fíjate fíjate la luminosencia que se hizo y no tenemos nada y está creciendo la espuma es clara en medio, en medio, en medio está creciendo algo ya se agachó ahí la luz estaba creciendo pero mira y es esta esa luz la veía hasta por acá pero si yo a simple vista ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Oye, sí esta estaba acá es la que le dije ¿Qué dice? si ok mmm ahí está la taca otra vez ahí está otra vez la luz ahí está de lado la luz y la vienes siguiendo, ¿no? sí aquí, aquí son las únicas que se nos están moviendo acá es aquí, aquí mira y sí, aquí entre el copo oscuro a ver si se ve no, se ve mi dedo y la lucecita se vuelve a ver acá en la esquina para acá es ciudad pero... ahí no hay nada, ¿no? de luces o sea, no se puede ver entonces Rafael Hernández, así es chaguas estamos atrapados estamos percibiendo sonidos extraños abiertos y ahora no veste, ¿no? no veste Eso se lo pasa. Sí. Como si estuvieran trabajando. Hola, buenas noches. Le estamos pidiendo permiso a San Isidro para seguir a los ángeles y a los santos. Con la protección de San Benito y con la sangre de Cristo vamos cubiertos todos. Cambio el aroma. Pero ya no está el aroma. Pero ya es un aroma más. ¿Apagó? No sé. ¿Qué piensas de César? César no me loja tumba. ¿Qué piensas de César? No creo que lo enojaba. César ha enojado. ¿Ahorita? Sí. ¿Qué piensas de César? Gracias. San Isidro, ¿nos das permiso de llegar a tu cerro? Mandarnos una señal. Mueve algo para que digamos que sí vamos a subir o no. Gracias. Silvia Morán Hernández, hola. No te metas Alejandro, para allá se está escuchando muy bien, hacia donde sea lo muero. ¿Es un animal? No sabemos. No sabemos porque se puso el ambiente muy pesado. ¿No lo sientes? Sí. Saca mi cosita. Chavos, está súper pesado esta parte. No podemos avanzar. Algo está acechándonos. No podemos avanzar. No podemos avanzar. No hay otras básicas. Sí, yo sí. Así es Rigo, de hecho estábamos viendo una luz entre el monte, pero aquí algo nos está echando porque no podemos avanzar, ok vamos a avanzar, Kone Kone rompes los momentos de el agua te explico qué es, chavos no digan que está aburrido porque estamos en un camino y estamos entre el monte. Dile que sentimos o escuchamos a alguien más al alrededor y no nos dejaba avanzar. Ok, sí, eso les estoy, sí, es que ya escucharon a mi compañera, hay algo metido que no nos deja, que no nos deja avanzar pero ya esta parte está más tranquila. Alex, Alex Abelard como que se vio que algo, sí, como que algo o alguien andaba entre, entre el monte, pero no se quiere mostrar y estamos muy... Ya me han aventado cosas, me han aventado ramas secas, se está poniendo bueno, no nos dejan avanzar. Ignacio Andrés. Ah, sí, pues esperemos que ya hasta tengo escalofríos. Ay, se calmó de repente. Ana Escalante, estate pendiente de los sonidos. La verdad que estuvimos a punto de irnos porque hay algo que nos viene siguiendo, no sabemos qué es, no sabemos si hay alguien más aquí. Eso es lo interesante de aquí. Y pues ya lo, ya estamos, sí. Vean lo que tenemos que pasar, esas espinas, si vienes distraído pues te llevas una ahí en la frente o peor aún en los ojos. Así que disfruten el live, por favor. No es cualquier cosa andar aquí y menos esto. Seguro, uy. Alex a velar, ya, ya se lo dio a mi tocayo. Miren, este es el camino ya, ya hemos llegado hasta la cima. Por fin, por fin llegamos. Ahora falta esperar a que se haga el ritual, se prepare todo, así que hay que esperar. Mientras les voy a dar, miren cómo se ve la ciudad desde aquí, la ciudad de Veracruz. Venga, ya ven. Uff. Ya ven. Ya ven. Hemos llegado, chavos. Sí, se escuchó varias cosas. miren hasta donde andamos se ve la ciudad